Es una mala difusión de lo que son los órganos linfáticos, se llama filiariasis linfática generalmente, que lo que produce es que no haya un buen drenaje de los líquidos que normalmente deben de drenarse los miembros inferiores por los ganglios linfáticos que se llaman, por el conducto linfático que tenemos. Esto a la larga hace que haya una extravasación de líquidos que no se drenan bien y esa extravasación de líquidos es lo que hace que aumente el volumen en lo que es el miembro inferior o los miembros inferiores. Que generalmente es la clínica que produce el paciente. Ahora toda esta compresión a la larga puede llevar a otras causas, por ejemplo comprimir periféricamente a nervios que están ahí paralelamente a los órganos linfáticos, comprimir a vasos, lo que nos puede llevar no necesariamente a la extravasación de líquidos sino también a la larga llevar a una trombosis de miembros inferiores que puede llegar hasta una disfunción del órgano y si es que no se lo atiende rápidamente podríamos llegar hasta de repente a una amputación del miembro inferior. Un humilde y desesperado padre de familia quien vive en la provincia de Bombamarca hace un llamado a las autoridades políticas y del sector salud para que puedan ayudar y dar tratamiento adecuado a su hijo de cuatro años de edad quien padece del mal de elefantiasis. El padre indicó que su hijo ha sido trasladado en varias oportunidades a diversos y prestigiosos hospitales y clínicas de solidaridad en Lima. Sin embargo no han logrado mejorar sus condiciones de salud. Ahí ha estado mi hijo como dos meses y entonces a mí me dijeron que vuelta que lo lleve más lejos por falta de recursos de que de ahí no, pero para llevarla lejos me dijeron para llevarla a peñadura no sé, otros sitios puede ser que lo recopieren, pero como falta de recursos me tiene ahí. Esperan sin embargo que personas de buen corazón puedan ayudar a esta familia a solventar parte de su tratamiento y darle una vida digna a un pequeño de tan solo cuatro años de edad. Cualquier ayuda pueden comunicarse a los teléfonos celulares RPM numeral 976-76-1553 o al RPC 940-530-444. A un menor de edad lo ideal sería una opinión del pediatra, pero si fuera un adulto mayor, lo que nosotros o adultos que nosotros manejamos, sería cuestión de destapar o tratar si es que fue por un foco infeccioso, un parásito, lo que lo produjo eso, dar el tratamiento adecuado frente a la etiología causante y aparte de ser el tratamiento sintomático que tiene el paciente, que puede ser con un uso de diuréticos, pero generalmente si hay una obstrucción tenemos que abrir esa obstrucción y drenarlo, porque si no siempre va a estar la obstrucción del órgano. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace?